La santifiqueza de las gracias concebidas por el Espíritu nos invitan constantemente a discernir cómo estos dones tienen que ser insertados correctamente en el servicio de la misión de la Iglesia. Ustedes, queridos sacerdotes, por medio de la ordenación sacramental, habéis sido conformados en Cristo, cabeza del cuerpo. Ustedes, queridos diáconos, habéis sido ordenados para el servicio de este cuerpo. Ustedes, queridos religiosos y religiosas, tanto los contemplativos como los dedicados al apostolado, habéis consagrado vuestra vida a seguir al Divino Maestro, en el amor generoso, en la plena fidelidad en el Evangelio. Todos ustedes que hoy llenáis esta catedral, así como vuestros hermanos y hermanas ancianos, enfermos o jubilados, que ofrecen sus oraciones y sus sacrificios para vuestro trabajo. Estáis llamados a ser fuerza de unidad dentro del cuerpo de Cristo. A través de vuestro testimonio personal y de vuestra fidelidad al ministerio del apostolado, que os ha confiado, preparáis el camino al Espíritu. Ya que el Espíritu nunca deja de derramar sus abundantes dones, suscitar nuevas vocaciones y nuevas misiones, y de dirigir a la Iglesia, como el Señor ha prometido en el fragmento evangélico de esta mañana, hacia la verdad plena. Dirijamos, pues, nuestra mirada hacia arriba, y con gran humildad y confianza, cuidamos al Espíritu que cada día nos haga capaces de crecer en la santidad que nos hará piedras vivas del templo que Él está levantando justamente ahora en el mundo. Si tenemos que ser auténticas fuerzas de unidad, ofrecemos entonces en ser los primeros en buscar una reconciliación interior a través de la penitencia. Perdonamos las ofensas padecidas y dominemos todo sentimiento de rabia y de enfrentamiento. Esforcemos, esforcémonos en ser los primeros en demostrar la humildad y la pureza de corazón necesaria para acercarnos al esplendor de la verdad de Dios. En tigialidad al depósito de la fe, confiado a los apóstoles, ofrecemos en ser testigos alegres de la fuerza transformadora del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, de acuerdo con las tradiciones más nobles de la iglesia de este país, sé también los primeros amigos del pobre, del prófugo, del extranjero, del enfermo y de todos los que sufren. Actuar como faros de esperanza, irradiando la luz de Cristo en el mundo y animando a los jóvenes a descubrir la belleza de una vida entregada enteramente al Señor y a su iglesia. Dirijo este llamado de modo especial a los numerosos seminaristas y jóvenes religiosos y religiosos aquí presentes. Cada uno de ustedes tiene un lugar particular en mi corazón. No olviden nunca que están llamados a llevar adelante, con todo el entusiasmo y la alegría que os da el Espíritu, una obra que otros han empezado, un patrimonio que un día ustedes tendrán que pasar también a una nueva generación. Trabajen con generosidad y alegría, porque aquel a quien sirven es el Señor. Las aguas de las torres de la Catedral de San Patricio han sido muy superadas de las rascacielos del tipo de Manhattan. Sin embargo, en el corazón de esta metrópolis, estas son un signo vivo que recuerda la constante nostalgia del espíritu humano de elevarse hacia Dios. En esta celebración eucarística queremos dar gracias al Señor porque nos permite reconocerlo en la comunión de la iglesia y colaborar con Él, edificando su cuerpo místico y llevando su palabra salvadora como buena nueva a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y después, cuando salgamos de este gran templo, caminaremos como mensajeros de la esperanza, en medio de esta ciudad y en todos aquellos lugares donde nos ha puesto la gracia de Dios. De este modo, la Iglesia de América conocerá una nueva primavera en el espíritu, iniciará el camino hacia aquella otra ciudad más grande, la Nueva Jerusalén, cuya luz es el Cordero. Por esto Dios está preparando también ahora un banquete de alegría y de la vida infinita por todos los pueblos. Amén. 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 Amén.